Espejo Nú color Nú color Nú color Brillante es el color de nuestra verdad En la mañana cuando nacimos En la mañana cuando nacimos Es la hora Es la hora Es la hora Es la hora Grande es el origen de nuestro universo Es la vida del cosmos Es la vida del cosmos Mi color Tu color Nuestro color Nú 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 color color verde Triste es el color del huracán cuando suena si me voy mi color, tu color, nuestro color Espejo es la vida entre tú y yo 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 y yo